Estructura realmente impresionante. Dice que antiguamente esta iglesia fue luterana. Acá, bueno, hay una mezcla de religiones increíbles. Si no sabes mucho la historia, léelo a Luther. Es muy interesante. Es la primera persona que transcribió la Biblia, ¿no? Al alemán. Entonces es muy interesante la historia. Por eso que ahora ya casi no hay católicos. Y bueno, te muestro esta impresionante iglesia. Y voy a tratar de ver si puedo entrar para mostrártela, ¿no? Porque mira todo, las puertas, la construcción. Se llama Nuevo Gótico. Así que esperemos entrar para podértela mostrar. La iglesia está en un barrio que antes fue de los israelitas. Era un barrio poco concurrido por los habitantes de Hamburgo. Pero bueno, ahora ya tú sabes, con todos los cambios que hay, la gente va yéndose de un lado para otro. Pero bueno, acá está la iglesia. Y yo te amo. Y yo te amo. Vamos a dar otra. Te amo. Gracias.